Este domingo más de 2.000 corredores nacionales e internacionales tomarán las calles de Chapala para competir en el Medio Maratón 2024. Este fin de semana se llevará a cabo el Medio Maratón Chapala 2024 en el que se esperan más de 2.000 visitantes, tanto nacionales como internacionales. Viviendo en un lugar con mayor número de retirados, hay muchos que fueron en su juventud deportistas elite, el cual también se están inscribiendo. Tenemos ahorita un inscrito de Canadá de 83 años, el cual va para 21K. La carrera se llevará a cabo este domingo 17 de noviembre a las 6.50 de la mañana en las categorías de 5 kilómetros, 21 kilómetros y caminata de 3 kilómetros recreativa para toda la familia. La salida para las tres categorías será en la presidencia municipal de Chapala. La carrera habrá más de 86.000 pesos en premios para los corredores y al primer lugar de cada categoría se le entregará un trofeo elaborado por artesanos wixárikas. Además, se rifará una motoneta entre todos los competidores de la carrera. La entrega de kits se realizará este viernes 15 de noviembre hasta las 6 de la tarde en la plaza comercial ubicada al cruce de López Mateos y Venecia y el sábado 16 de noviembre en el malecón de Chapala de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Cabe señalar que las inscripciones continuarán abiertas hasta el día de mañana a través de internet o por WhatsApp. Queremos plantear que sea el medio maratón más rápido de Jalisco. Al ser una ruta plana, pues permite que los corredores élite puedan hacer buenos tiempos en su distancia. El gobierno municipal de Chapala implementará un operativo en el que participarán elementos de la Policía Vial, Protección Civil y Servicios Médicos Municipales para resguardar a los corredores y a sus familias. Para Imagen, Nayeli Medina.